Mi nombre es María Antonia Sijindióy, pertenezco a la comunidad indígena Kamufra. Nos encontramos en el territorio sagrado, que significa resguardo indígena del Valle del Sigundoy, Kutumay. Hoy, en nombre de mi pueblo, manifiesto un reconocimiento especial al Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de la doctora María Victoria Angulo, ministra de Educación, y la viceministra doctora Constanza Alarcón, por la disposición en entender la necesidad de generar garantías de derechos en la prestación del servicio educativo pertinente en el país, logrado a través del acompañamiento permanente de los diferentes equipos del Ministerio de Educación Nacional en nuestros territorios indígenas. Estos avances permitirán el fortalecimiento de nuestra identidad y pervivencia de nuestros pueblos indígenas en el Departamento de Pujumayo y en nuestro bello país, Colombia. Gracias. 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 Gracias.